Eres mi amor Mi único amor Te haces feliz al verte a ti Nunca sabrás cuánto te quiero Nunca me dejes mi dulce amor La otra noche cuando dormía Yo tuve un sueño que te besaba Al despertar yo me di cuenta Que era la almohada y me puse a llorar Eres mi amor Mi único amor Me haces feliz al verte a ti Nunca sabrás cuánto te quiero Nunca me dejes mi dulce amor La otra noche cuando dormía Yo tuve un sueño que te besaba Al despertar yo me di cuenta Era la almohada y me puse a llorar No te Gracias por ver el video.